Son varios los que recordarán estos videos donde se veía entrenando Andy Ruiz en otro gimnasio y con otro entrenador. En ese momento se especuló que Ruiz dejaría el Canelo Team. Sin embargo, el boxeador méxico-americano salió a desmentir estos rumores y a comentar que en dos semanas volvería al gimnasio de los Reynoso. Pero Ruiz, al final, sí terminó saliéndose de este equipo. Y es que en recientes declaraciones, Mike Coppinger, un periodista con mucho prestigio por revelar hechos que terminaron ocurriendo en el mundo del boxeo, reveló a través de SPN que Andy Ruiz se separó de Eddie Reynoso y ahora estará siendo dirigido por Alfredo Ozuna. La pelea de peso pesado Andy Ruiz-Luis Ortiz está programada para el 4 de septiembre en Los Ángeles. En PBC Fox Pay Per View, Ruiz entra al ring con un nuevo entrenador por segunda vez en dos peleas. Se separó de Eddie Reynoso y ahora está dirigido por el entrenador Alfredo Ozuna. Ahora se está comentando sobre cuál sería la razón de su salida. Algunos creen que es porque Eddie Reynoso no tiene tiempo para entrenarlo como ya antes Ryan García, que también se retiró de este equipo, comentó. Pero la razón más probable es que haya sido por la última pelea que tuvo contra Chris Arriola, donde se vio una de sus peores presentaciones. Y es que todo apuntaba que la razón principal de esa vergonzosa presentación fue la indisciplina que tuvo Andy Ruiz antes de la pelea. Pero al parecer Andy y su equipo creen que fue culpa de Eddie Reynoso y su estilo tan defensivo. A esto hay que añadir que Andy ya tiene su propio gimnasio y que su próxima pelea es una de las más importantes de toda su carrera boxística y será contra un durísimo rival como lo es Luis Ortiz. Y de ganar, sin duda, tendría nuevamente una oportunidad por el título, por lo que Ruiz prefirió salir de este equipo antes de arriesgarse a tener una pelea como la tuvo contra Chris Arriola. Esta abrupta salida es la tercera que sucede en el Canelo Team después de la salida de Frank Sánchez y de Ryan García en el presente año. Y como vemos, este equipo ya se está desmoronando poco a poco. Los únicos boxeadores top confirmados que quedan son Canelo y Ray Martínez, que empezará a entrenar con Eddie dentro de poco tiempo. Y si no menciona a Oscar Valdés, es porque se está empezando a especular que muy probablemente siga los pasos de su mejor amigo Andy Ruiz y se retire también de este equipo. Ya parecen muy lejanos esos años donde Eddie era galardonado como el mejor entrenador del mundo y cuando todos querían ir a ese gimnasio, cuando Eddie acababa el año invicto. Y es que ahora todo es distinto. El Canelo Team está pasando por una pesadilla. Acumula tres derrotas importantísimas al hilo. Y aunque hayan sido peleas donde el riesgo de perder haya sido mucho mayor, eso le ha ocasionado tener una mala imagen, la de un equipo perdedor. Y nadie quiere estar en un equipo perdedor, por ello la única forma en la que Eddie pueda recuperar su prestigio es consiguiendo nuevamente una racha de victorias como antes. Aunque para ello quizá se vea forzado a tomar peleas de menor riesgo. Y cuéntame, ¿estás de acuerdo con la decisión de Andy Ruiz? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.